En horas de la noche las personas atacaron la sede, la fachada del lugar sufrió la peor parte. Rayaron la fachada, escribieron algunos textos ofensivos. Tres sujetos serían los responsables de la agresión que causó temor en los que acuden a los actos políticos. Se trata acá de que tengamos un certamen electoral que se desarrolle con plena paz, tranquilidad, normalidad, para garantizarles a los bubangueses unas elecciones claras y unos resultados transparentes que correspondan a la voluntad expresada en las urnas. Autoridades aseguran que al igual que estos hechos inescrupulosos estarían pintando y desmontando la publicidad de algunos candidatos. Se están quitando elementos publicitarios que han sido autorizados por parte de una u otra campaña. Entonces son las denuncias corrientes que se presentan cuando se dan esta clase de datos electorales y que en realidad no deberían darse en una democracia como la nuestra, que debería ser una democracia avanzada. Se investiga en cámaras de seguridad a quienes en esta época electoral han generado acciones como estas. De inmediato se establezca su identidad, serán judicializados.